¡Fuera! ¡No! ¿Cómo te hacen ese gol? ¿Cómo te hacen? ¡Cacha! ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Hola! ¿Cómo estás? Disculpa que te interrumpa el video, pero tengo que contarte algo muy importante. Tenemos un nuevo auspiciador OneXBet. Sí, el que auspicia la católica, también auspicia el canal del Cuatrón Cruzado. Si tú, como primera vez, te estás inscribiendo en OneXBet, pon ahí el código cruzado que está anclado en este video o en el primer comentario, pon el código cruzado y vas a obtener, ¿no un 100 como todas las casas de apuesta? ¡No, no, no! ¡130%! ¡No, no estoy loco! ¡No estoy loco! 130% con OneXBet y el código que está acá en el primer comentario anclado, cruzado. Sí, auspiciador de la católica, auspicia el canal del Cuatrón Cruzado. Y más encima tú, por primera vez, te estás metiendo a OneXBet de forma responsable, obviamente, de forma responsable y mayor de edad. Sí o sí, pero vas a obtener un 130%, señores. Sí, así de sencillo. ¡Ya! ¡Anda! ¡Ve! Pon el código que te dejé acá y trata de ganar altas luquitas. Eso, eso. ¡Con responsabilidad! ¡Vamos! ¡Sigamos con el video! 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 ¡Sigamos! Hoy aquí estamos con el caballero cruzado. Mira, mira, con el mega artista, compadre, estamos acá, haciendo el aguante a la franja, que hoy día hay que ganar, compadre. Aquí estamos con mi compadre caballero cruzado. ¡Vamos, católica! Y a todos los hichas cruzados, pues ya lo vio, hoy día lo ganamos. Y San Pedro, y Ronto Récord, aguante católica. Y un saludo a todos ahí para el canal. ¡Ay, se vienen colaboraciones, ah! Caballero y Valón Cruzado. ¡Sí, vale, vale, vamos, católica, vamos, católica! ¡Vale, vale! ¡Vamos, volón cruzado! ¡Siguen el canal! ¡Ja, ja! ¡Vale, manito! ¡Bravo, bravo! Y así se viene el clásico universitario. Estamos acá en el estadio Santa Laura para vivir lo que es el clásico universitario, esperando que Católica consiga los tres puntos, que son vital para asegurar el Chile 3. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uhhh! ¡Qué padre! ¡Saca, que saca! ¡Uhhh! ¡Qué chulo! ¡Vamos, pelado, culo! ¡Vamos arriba, ese! ¡Vamos! 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 ¡Vome, plato, maldita! ¡Vome, plato, maldita, maldita! ¡Vome, plato, limpo! ¡Vome, plato, demnito! ¡Está desconclado Fernández, a pé Жelón! ¡Ferdando, está desconclado! Pero está desconclado, Fernández está desconclado, Fernández le ha demostrado a Chamaría más ¡Fernández le ha demostrado a Chamaría más! Fernández le está echando la chorea, pega el árbitro hueón. Fernández está enfurecido, está enfurecido. Le van a mostrar la otra manilla a Fernández. Mirá cómo está alojado. ¡Aquí está el pósagón! ¡Aquí está el pósagón! ¡Aquí está el pósagón! ¡Que se ven! ¡Que se ven los cruzados! ¡La criación de el pósagón! ¡El neto lo pone! ¡La echada! ¡La grita con salida! ¡Aquí está el pósagón! ¡Nosotros pasamos momentos de un pique alegre! ¡Aquí está el pósagón! ¡Aquí está el pósagón! ¡Aquí está el pósagón! ¡Así está el pósagón conrage 109! ¡Aquí está el pósagón! ¡No hay友 buen día! ¡No hay友 buen día! ¡Paliat! ¡Porque sólo terminó el primer tiempo, vamos ganando unos cero, señores. Con guard credits, Iraki. Lo que significa que alcanzó el 119. Un gol bonito. Nos emocionamos también. Este partido hay que ganarlo. tal cual como lo dijiste el primer semestre cuando hizo la chilena este partido hay que ganarlo, bueno, tenemos que ganar este partido es necesario para que podamos celebrarlo como corresponde Algo le está diciendo a la vez de travesar a la hora ¡Bien buena! ¡Bien! ¡Bien! Lefty. 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 Este es el segundo loco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Amarilla con Chucumar, eh! ¡Amarilla, muy bien! ¿Qué pasó de gol? ¡Ese día es muy loco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Algada! ¡Vamos! ¡No, chico! ¡Vale, loco! ¡Vamos, saquen las hueás! Está llevando mucho el agua ¡Fuera! 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 ¡Mira! ¡Mira allá! ¡Cándale allá! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con chocomani! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado también al millo! ¡Cuidado al millo! ¡Oh! ¡Vamos, pato, vamos! ¡Con el revo, te ganamos! ¡Oh! ¡Vamos, pato, vamos! ¡Fuera, no! ¿Cómo te hacen ese gol? ¿Cómo te hacen tachas? Sí, sí, sí. Bueno, eso coló el gol. Estamos mirando mejor. Estaba llegando más loco. No le ponen amarillas, weón. Si no le ponen amarillas. ¿Por qué no le ponen amarillas? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Se enojó el lampuero, mira. Era amarillas esa, weá. Mira el culpado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos ahora, búscalo, búscalo. Ya terminó Ya terminó el partido Perdimos Perdimos 2-1 Dominó mucho la U Segundo tiempo Así que nada Nada que hacer Mira Castillo lo está buscando Gracias Vamos Vamos